Vamos a ver Tristes estilos de amor La vieja zona en tajime Y una pena negra oprime Ay, la garganta del cantó Porque el viento de Ártaro Que a una isla lejanía Le arrancó la alegría A los bordones de plata De aquel clavera escarlata Que trajo desde Andalucía El bordoneo palpita Como arrancó de una pena Y el pobre rancho se llena Ay, de una ternura infinita Miradita 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 Un corazón se lamenta Mientras inmóvil La figura de un carancho Que está contemplando el rancho Desde una blanca Desde una blanca A otra mental Que está contemplando el rancho Desde una blanca A otra mental A otra mental Gracias por ver el video